Saltaste por la ventana, pero no volaste lo suficiente Caíste, Ana, pero no eres consciente Tratas de sanar, pero duele tanto Regresas si no hay espacio, nos pides ir despacio Pero, ¿quién eres acaso para pedir tanto? Las puertas están entreabiertas, tú no te das ni cuenta No aceptas nada, Ana, acepta algo Lamento las lágrimas, lamento los gritos, pero tú No lamentas nada Lamento las lágrimas, lamento los gritos, pero tú No lamentas nada 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 Tratas, cradle, castelle, extender